Viva Guatemala, viaje con nosotros al occidente guatemalteco, disfrute las carreteras de este hermoso país, muy cercano a la ciudad de Guatemala se encuentra la ciudad de los escudos, la que proviene de la época de la colonia, donde transitó el propio Pedro de Alvarado, flamante conquistador de esta tierra, hermoso paraje de los aposentos, les hablo de la hermosa Chimaltenango, ciudad que hoy nos alberga y que presenta un nuevo Viva Guatemala, para que usted disfrute con nosotros de este hermoso y gran país. Gracias mi queridísimo profesor, nos encontramos en el departamento de Chimaltenango, en el municipio de Chimaltenango, con el señor alcalde Alfonso Castro, que nos puede contar sobre el municipio. Bien, muchísimas gracias, en primer lugar a Dios y por habernos regalado esta preciosa tierra, queremos invitar a todos los televidentes para que se hagan presentes en este lugar que Dios nos ha regalado, invitamos para que vengan a ver esos patrimonios que realmente se han conservado por muchos años. Y ahora a ustedes los invito a ver este bello reportaje. Chimaltenango fue fundado el 29 de octubre de 1825, su nombre Chimaltenango proviene del nahuatl y quiere decir lugar de los escudos. El origen de su fundación fue por el propio Pedro Porto Carrero, yerno de don Pedro de Alvarado, quien era un capitán del ejército español conquistador. Esto lo hizo en el año de 1526. El origen de la patrona del lugar Santa Ana fue porque su nombre original fue Santa Ana Chimaltenango, siendo primero una villa hasta el 15 de mayo de 1926 que se dio la categoría de ciudad. Son distintos los monumentos que usted apreciará en esta hermosa localidad. Le invitamos a que conozca su parque central, en donde conocerá una hermosa fuente de la colonia. Pero también es bien extenso el programa de reforestación que se está empleando en este lugar. A Dios gracias y el entusiasmo que hemos llevado a cabo, pues si usted ve ahorita tenemos ya siembra, resiembra de arbolitos, tenemos almácigos que es realmente algo que nosotros estamos produciendo para llevar a cabo la reforestación en nuestro querido Chimaltenango, ya que es mucho lo que hay que hacer en Chimaltenango. Para nosotros la reforestación aquí en los aposentos es la esencia, ya que aquí es un área muy importante porque es donde realmente emana ese manto fiátrico que es el que abastece Chimaltenango. Un lugar muy cercano a lo que es la cabecera departamental de Chimaltenango y que pertenece a este municipio. Su manto acuífero es verdaderamente hermoso y limpio. Ahí usted podrá pasar con toda su familia momentos de verdad agradables y disfrutar de la flora y la fauna que le ofrece esta bella localidad. Así como conocer todo lo que es la idiosincrasia del guatemalteco que desde años disfruta de este lugar. Queremos invitar muy cordialmente para que todos se acerquen a participar de esta nuestra feria ya que la feria sin nuestros vecinos no sería feria. Estamos nosotros aquí invitando a cada uno de todos nuestros pueblos ya que llevaremos varios conciertos acá en el frente de la municipalidad. Dentro de estos conciertos estarán dos ensambles de marinas. La reforestación es una de las prioridades de la actual administración municipal, por lo cual se está llevando a cabo todo un programa de reforestación, no solamente en los aposentos sino que en todo el municipio. Invitado a conocer esos hermosos parajes pintorescos de nuestra Guatemala. Así como contarles también que la infraestructura con que cuenta la municipalidad actual de Chimaltenango provee de agua a todo el municipio a través de esta fuente acuífera. Invitado a conocer el bello municipio de Chimaltenango. Un lugar de escudos, un lugar para que usted conozca nuestra Guatemala. ¿Algo más que quiera agregar, señor alcalde? Bueno, pues en primer lugar agradecerle nuevamente a ustedes por esta entrevista especial y créame que me he sentido muy contento ya que estos son patrimonios que solamente Dios nos ha regalado. Bueno, y nosotros regresamos al estudio con nuestro queridísimo profesor. Le invitamos a que vea nuestros videos a través de www.vivaguatemala.tk y siga conociendo Guatemala.